A veces, los lugares más paradisíacos esconden tenebrosos secretos. La belleza tan aparente y abundante en todos los lugares pronto se convierte en una pesadilla cuando los hechos más extraños ocurren y envuelven a sus víctimas en las situaciones menos esperadas. Esto suele ser muy común en las islas, aunque la mayoría de las personas ven en estos lugares prácticamente despoblados y repletos de fauna y flora virgen, una oportunidad para desconectar de los suburbios y la ajetreada vida urbana, las islas siempre suelen estar involucradas en sucesos realmente extraños. Tal vez esto se deba al hecho de que en estos espacios tan deshabitados y puros, la presencia del hombre simplemente no encaja, o quizás porque sus terrenos traicioneros engañan a los más despistados causando su prematuro fin. Sea por una u otra razón, hoy te llevaremos hasta Koh Tao, una isla que sin duda tardarás muy poco en desear no conocer. Acompáñanos. El Golfo de Tailandia es mundialmente conocido por sus paisajes y sus costas de ensueño. Los turistas que buscan lujo siempre encuentran en sus aguas un motivo de goce y opulencia que termina en las redes sociales la mayor parte del tiempo. Sin embargo, debajo de esta fachada se esconden una serie de misterios irresueltos que cada año empuja a que miles de turistas se cuestionen su estadía en el Koh Tao, la isla de la muerte. En realidad, Koh Tao significa la isla de las tortugas, pero desde hace menos de una década ha sido rebautizada como la isla de la muerte, debido a sus múltiples misteriosos fallecimientos alrededor de sus áreas y espacios. Ante tales olas de violencia, las autoridades investigaron qué estaba ocurriendo en aquellas praderas y descubrieron que una serie de bandas se estaban disputando el poder del lugar, lo cual había estado ocasionando un incremento en la delincuencia y una mayor incidencia en el número de turistas muertos. Aún así, las muertes continuaron y, en cada ocasión, las fuerzas de seguridad no lograron definir los motivos de fallecimiento de la mayoría de las víctimas. Entre uno de los casos más mediáticos destaca el registrado en el año 2012. En ese momento, Ben Harrington conducía su motocicleta por una de las áreas habilitadas en la isla, cuando, súbitamente, apareció muerto tras un presunto choque con un poste eléctrico. No hubo un solo testigo, ni nadie que pudiera dar testimonio de lo ocurrido, pero sus pertenencias desaparecieron antes siquiera que llegaran a auxiliarlo. Indudablemente, las autoridades manejaron la teoría de que Harrington había sido víctima de un cable trampa, una especie de hilo grueso colocado por los habitantes locales para desequilibrar a sus presas y provocar accidentes, y así poder hurtar las pertenencias de los turistas. Lamentablemente, en el caso de Harrington, aquella estratagema lo condujo a un fatídico accidente del que nunca se obtuvieron culpables o responsables. Otro caso llamativo ocurrió en el año 2014, cuando la isla recibió Hannah Witherich y David Miller, dos mochileros que se encontraban explorando el mundo en un viaje por varios países de la región. Llegaron a Tailandia a primeras horas de la mañana y rápidamente se desplazaron hasta el corazón del lugar. Tenían grandes planes para conocer los diferentes espacios de la isla en poco tiempo. De hecho, su estadía solo duraría un par de días e inmediatamente seguirían su recorrido hacia otras latitudes. Era un gran momento para estar vivos y sentían que estaban aprovechando su tiempo al máximo, pero, desdichadamente, no sabían que aquella decisión les costaría la vida. Los cuerpos de ambos fueron hallados sin vida en la misma playa donde se alojara Ben Harrington antes de morir. Sin embargo, lejos de tratarse de un accidente, el asesinato de los mochileros había sido cometido de una forma realmente cruel y premeditada. El cuerpo de Hannah presentaba traumatismos y señales de violencia sexual, mientras que el de su amigo tenía claros indicios de agresiones físicas. A pesar de estos hechos, los medios se sorprendieron al descubrir que las autoridades no investigaron el caso. Tampoco aseguraron el perímetro ni recogieron pruebas de ADN. Al contrario, simplemente se limitaron a interrogar a dos inmigrantes de Myanmar que presuntamente tenían relación con el caso, aunque tampoco se tuvo mucha información de ellos, pues fueron declarados culpables y sentenciados a muerte. Sin embargo, dos semanas después, el cadáver de otro turista fue hallado en el fondo de una piscina. Todos estos extraños sucesos supusieron una fuerte conmoción para los turistas que visitaban la isla, pues les resultaba casi imposible que en un lugar paradisíaco y de arrebatadora belleza tuviese tales señales de violencia. Aún así, aunque fuese algo difícil de creer, las historias no dejaron de acumularse en los periódicos. La muerte se extendía por toda la isla y sacudía los lugares menos esperados. Pero nadie hacía nada. De esta forma, la delincuencia siguió acampando por las playas y los rincones de la isla, lo cual derivó en la aparición de otros casos perturbadores. Tal como la desaparición de Valentina Novosionova, una mujer de 23 años que se había estado hospedando en un hostal mientras disfrutaba de la isla y las fiestas, pero una noche no regresó. Las autoridades y sus amigos trataron de encontrar algún rastro de su paradero, pero fue imposible dar con la mínima pista. Valentina había dejado la isla. Era la única explicación posible, al menos de momento, pues seis semanas después se descubrió un cadáver. Luego de una energética investigación, se descubrieron los restos de una mujer, pero no se trataba de Valentina, sino la turista belga Elise D'Alemagne, una mujer también desaparecida cuyo cuerpo fue quemado y envuelto en camisetas para camuflar su existencia. El cadáver de Valentina jamás fue encontrado. Algo similar le ocurrió a Christina Marianne Annesley, otra joven mujer de 23 años que se encontraba en un bungalow de la isla en pleno verano. La mujer era ampliamente conocida por el resto de los turistas de aquellos días, pero de un día para otro desapareció. Nadie supo explicar cómo era posible aquello. En los alrededores no faltaba ningún turista, no se encontraron pistas ni rastros que incriminaran a nadie, pero días después se descubrió el cuerpo de la víctima en el interior de un templo de las profundidades de la isla. ¿Cómo llegó este y otros tantos cadáveres a los lugares donde se descubrieron? ¿Quiénes fueron los responsables de tales crímenes? Las respuestas jamás llegaron, y la justicia para los familiares de las víctimas, tampoco. Lo que sí quedó adjudicado permanentemente fue el apodo de la Isla de la Muerte. Desde entonces, Koh Tao ha pasado a ser uno de los lugares menos atractivos para los turistas y sus playas se han ido vaciando como señal de protesta y homenaje a todas las víctimas que encontraron un terrible final entre sus aguas y arenales. Aún después de muchos años, todavía se desconoce los responsables de estos asesinatos, ni se tiene el menor indicio de lo ocurrido con todas las víctimas. Sin embargo, Koh Tao siempre será conocida por ser una isla tenebrosa y repleta de terribles y funestos misterios, aunque no es el único lugar del mundo que aguarda tales enigmas. Si quieres conocer algunas otras islas donde suceden cosas realmente extrañas, la horrible masacre ocurrida en la isla de Ramree, aquí tienes los videos.